La emisora la quema Cada vez que abre la guantera Deja de mi Y yo Como no te vas a dejar esta poñada ¿No te vas a dejar esta poñada? Si tú miras la rueda del todito estás cruzada Mira como el niño ha cogido más recto Para no encontrarse el tabú de frente Pero que yo me he metido sin nada Sin cogeo sin nada Pues a este corcelar traba el agua Para atrás fuerte Para atrás fuerte ¿Cómo lo tengo peñado? ¿Cómo lo tengo peñado? No, como despacio No, no, no El perro de la vaca La vaca ha hecho el de este Y la ha servido para que este pase Porque este está abierto camino El mascota está tirado por aquí Por los hondos Mira, mira, mira Me ha tirado para adelante Yo me quedo ahí Todo esto está ... Olvenko 24 4 7